Vaya, estamos de regreso con Aventuras Plus y Chicas Plus acompañándonos en esta serie de videos y aquí almorzando. Yo pedí una orden de chile historiado. Pues vamos a terminar de comer. Una manta roja y va el micro para historiar los chiles. Y mira y este y por qué no vamos a pedir chile? Vamos, a veces nos regalan. Chile, de aquí que vengan. Metió unos chiles a traer, ellos no van a comer. Pues entonces... Ya sabes. Cuando quieran ingresar a comer a un chamaca, lleven a comida un chamaca. Pues si. No, es que la verdad, la verdad si es súper rico comer. ¿Qué mejor de miñeca con Mike o no? No, es que la verdad, la verdad. Fíjate que nosotros estamos comiendo matic. Vaya, gracias. Saludable y rico. ¿Qué? ¿Comemos? Ah vaya, gracias. Vaya. Comida gratis para todos. ¿Ahorita vienes a hacer? Eh, Aventuras Plus. ¿Qué le pasa a usted? Comida gratis para todos. Lo que quieran, pues. Lo que quieran, pues. Lo que quieran. Mira a ella, mira a ella. Ahí está comiendo, mira. Está comiendo aguacate, mira. Está comiendo aguacate, mira. Bueno está, ¿verdad? Va. ¿Quieren pizza? Hey, pizza. Hay gente que le ve que quiere tortilla con aguacate. Bien. ¿Quieren tortilla con aguacate? Sí. ¿Quieren? Ah. ¿Quieren, no? Vaya, ella quiere aguacate con... Bajeme de aguacate, vos. Aguacate. La navaja. No aguacate. No aguacate. No aguacate. Mira, agarre tu, Dios. A ver, de aquí agarre tu, Dios. A ver, de aquí agarre tu, Dios. Le he tomado tuntún. Ve, Ale, pues. Ve, Ale, pues. Ahí está, vaya. Otra que va a disfrutar del aguacate, eh. Ah, la sal, la sal. Le he tomado el limón y no es todo otro, bicho. Bicho, la sal. Regale un poquito para la señora. Llévela, llévela. Llévela, llévela. Vale, vale. ¿La camina por qué? Más, para que agarre un poquito, decirle. Ay, que es la maña usted que no le gana. Va, que sí, va, que sí. Sí. Ya no quiere que diga la otra. Mira. Así me gusta mi tarjeta, si a gente. Pues sí, es que así tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no. Ajá, ajá. Ay, a ver, a ver ahí donde se caracteriza el salvadoreño, pavo? Enaventado. Miren, la gente dice, a mí ellos son locos, pero vienen a las dos, comen más ricos yo que me costo. Miren, Enrique, miren, si ahí me ponen un pedazo de pizza, me ponen frijoles, un pepino, un pedacito de queso y una tortilla, ¿qué prefiero? La pizza, en vez de comer eso rico. Yo prefiero... Las vacas le ponen, sacate y le ponen sal, ¿qué prefieren? Sal, sal, sal. Acá va. Ay, no, es que digan, miran, bonitos. Haga como que estás en tabucura. Va. La foto, la foto. Va, va. Chiquito, el ojicondi, Joaquín. Chiquito, ¿cómo come? Por nada, ¿sabes? Muy bien, ¿sabes? Por aquí, nos convienden en nuestro centro. Y gracias a todos aquellos también que nos dieron el chance ahí, ¿eh? Y si él ve los videos, hay saluditos para él. ¿Sientes, Adolfo? Siéntese. Roxana, ¿por qué no se sienta chula? Porque no me dieron. Hay una silla ya, ¿ves? Y siéntate. Ay, Dios mío. Y ya empezaron con los puños. Mira, sientes bien, en orden. Y usted, ¿qué opina, Roxana? De la comelona. No opina nada. Es muy bonito. O sea, son cosas que uno nunca pensó que iba a hacer, Roxana. Correcto. Pero, si yo le toco a uno, que mire a tu salud. Muchas gracias, muchas gracias. Y usted, ¿qué opina, Tumtum? No, 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 no. Él no come. No. Y yo. Ah, bueno. No, yo al fin no veo que está bueno. Algo saludable. Agarre sal, se va a atorar. Va, ahí está. Hey, vos. Los chiles toreados, a ver, ya lo torearon. A vos te los aconsejo. Y aguacates, acabó el amor. Acabó. Se acabó. Se acabó, camarada. Se acabó. Bueno, y ese carro, ¿qué hace en la mesa, muchachos? Bueno, aquí estamos compartiendo con chicas blue. Ah, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? Vos la huiste a traer, ¿a dónde la huiste a traer, Tati? Allí estaba, con una pecho. Vamos a ver, ¿qué te puede hacer? Ángela, es verdad. Ángela, ¿sí está la de los panes? Ángela, te voy a meter un semillazo, semilla de aguacate. Sí, ya, ya, ya estábamos con unos hombres y nos teníamos contra la pareja. La policía era el sin aire. Mira, tú, tú haces el sacate, el sacate, el monte del... Del perro, el perro de Ramana está comiendo. ¿Qué huele al polvo? Huele a... Huele al polvo. ¿Ustedes qué opinan, bichas? Bien, yo opino, digo que no, está bien bonito lo que hemos venido a hacer. La verdad que son cosas nuevas y así uno se va atreviendo a hacer cosas más aventadas. Porque por ejemplo, nosotros también andamos haciendo cosas algo aventaditas. Y uno cuando hace la primera uno ya pierde el miedo. Por ejemplo, yo me tocó irle a pedir comida a un hombre. Yo estaba ni tan muchacho ni tan señor. ¿Y le dio? Sí, es que yo le dije que si me daban una papita, me dio pena. Y yo le digo, ¿cómo? Me regalan una papita y me hace romper. Y los dos me dijeron. Me agarró y yo, gracias, le dije, me viene. Y yo estaba sudando. Y o sea, me dio una experiencia única. Así nosotros nos vamos animando a hacer otra cosa más divertida. ¿Correcto? ¿Y qué? Ah, ¿qué? No, 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 no. Sí, eso es todo alejado. No hay como. ¿Y ustedes qué tal? ¿Ya cenaron? Ya fue el tercero. Tercer tomate. Ay, gracias a Palomo ahí también. Palomo anduvo con todo el mundo. Ay, anduvo ayudando a mover la mesa. Espérame. Ay, anduvo ayudando a mover la mesa con todos los poderes. Y una bandeja también. Para ganar todas las señas. Rabán. Primero. ¿Qué pasó, Tonto? Estaba platicando allá. No, es que... Ya dejamos todas. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Igual que eso también. Bueno, entonces provecho, muchachas. Provecho, gente. Ay, cheque. Cheque. Vamos a reposar. Está bueno. Bueno, y aquí de otro perfil. Aquí donde está Stephanie. Ah, sí. Que dijeron que no ha comido. No quiso comer. Bien, ya no se me... Aquí está hueso. ¿Qué? ¿Te la estás comiendo? No. Quiero ver. ¿Dónde están las cheeces? No, no, no. ¿Qué? No, no quiero. Carlos, ¿qué opinas de vos? No, no. Aguártelo. Aguártelo. ¿Y Carlos? Ya estuvo, mira. La inercia. Ey, vos y todos acabaron. Bajólo los tomates, dejaron. No, pero esto todavía falta. ¿Qué le pasa? Déjame la roca, la melifiquen. Déjame la roca. Déjame la roca, la melifiquen. Jejeje. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, esto ha sido una experiencia bien bonita. Y este... Y algunas personas ahí les dio risa. Al contra. Al contra. Una niña. Una niña. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque una niña me viene a decir... Mara, ¿qué le pasa? Ya, lo di yo. ¿Así dijo? Sí, lo dijeron. Me vieron muchas reacciones. Especialmente admiración. ¿Quiénes son de ellos? ¿Por qué comen así? En este lugar. Es que nosotros somos vegetarianos. Les vieron dicho ustedes. ¿Qué vale somos vegetarianos? Sí, ¿qué vale somos vegetarianos? Recién. No, 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 no. Nosotros no gusta ir a comer en lugares bonitos. Nos gusta ir a comer, ¿no? A comprar la... ¿Cierto? Cierto, dijo aquel. No, no. Vale, entonces, este... Creo que vamos a regresar con el próximo video. Va a ser el último ya de aventuras. Este aquí con chicas plus, con nosotros. Es que nosotros vamos aventuras plus, pero estas vichas nos han venido a acompañar aquí. Por coincidencia nos encontramos. Las invitamos a comer, chicas plus. Y bien, saludables. Y ellas con gusto, vinieron a ver. Con gusto. Estas vichas con gusto. ¿Quieren que regresemos con otro video? ¡Cúbalo!